Si hay una super estrella del boxeo, ese es Manny Pacquiao. En su regreso a Las Vegas, caminar es casi imposible, entre todos quienes le pidieron que no se retirara del cuadrilátero. Extrañaba el boxeo y pensé que aún podía pelear, así que, ¿por qué no continúa? Por eso ahora, la oportunidad de brillar igual que la leyenda es para el campeón del mundo, Jessy Vargas. Yo soñaba con ganarle, pelear y ganarle a una leyenda como lo es Manny Pacquiao, y ya se llegó el momento. Y ahora me preparé para ganarle a Manny Pacquiao y así será. Que venga a ver la gran pelea entre Manny Pacquiao y Vargas. Este sábado no se la pierdan, este sábado será un gran combate, vengo con todo, la verdad, y este sábado van a ver una nueva estrella. Desde Las Vegas, Nevada, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.